Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D y Lucio, instructor del canal y hoy vamos a ir más allá, quería hablar de la animación ya que tengo algo de experiencia en animación y puede ser válida para muchas personas hay unos principios que hay que tener en cuenta la animación para que nuestra escena y nuestros personajes queden mejor animados y más realistas o queden más representados con lo que nosotros queremos entregar a nuestro público porque cuando se hace una animación es para un público y ese público tiene que entender o ese espectador tiene que saber en cada momento cómo se siente el personaje, entonces voy a explicar algunos principios básicos cortitos para que entendáis cómo funciona la animación en Blender, vamos a dar simplemente lo que es la anticipación, vamos a dar los pesos, la velocidad de los ritmos dentro de la línea de tiempo que son importantes, un buen ritmo como si fuera una melodía y una vez que tengamos tenemos todo eso globalizado vamos a llevarlo a cabo para que veáis que con ciertos ajustes y teniendo en cuenta en mente cómo funciona una animación y tener estos principios presentes nuestras animaciones van a cambiar considerablemente, yo estoy convencido de que si estáis animando a partir de ahora entendiendo esto vuestras animaciones van a mejorar eso lo tengo clarísimo les invito a que vean el vídeo en su totalidad adelante vídeo bueno vamos a empezar un poco analizando el bote de esta pelota esta pelota si nos fijamos da la sensación de que tiene un peso de que la base absorbe la vibración de alguna manera absorbe el golpe y en pocos botes dicha pelota para esto significa nos está dando la sensación de que esta pelota tiene un peso no bueno vamos a ver qué está sucediendo en esta cuestión de manera gráfica supongamos que nuestra pelota bota desde el 1 hasta el frame 100 de nuestra animación en el 20 hay el primer bote en el 30 el segundo por ejemplo y en el 70 tercero y cuarto el primer bote sería el 20 el segundo bote sería en el 30 el tercero 70 y el último en el 100 por ejemplo estaría mal distribuido pero bueno la distancia que hay desde aquí hasta aquí va a influir en el primer bote la distancia que hay desde aquí hasta aquí va a influir en el segundo y así sucesivamente con los siguientes botes porque en lo que es el espacio de tiempo vale o línea de tiempo ahí nos va a indicar el ritmo con lo que nuestra pelota nuestra animación se va a mover por ejemplo supongamos que vamos a ver del primer bote vamos a hacerlo así hasta el 20 para entenderlo más fácilmente desde lo que es la caída de la bola que tengo aquí hasta el bote primero han pasado 20 frames en esos 20 frames vamos a encontrar un espacio y un tiempo es decir nuestro bote se va a ver influenciado por la distancia es decir si yo en vez de ponerlo en el 20 lo acerco al 15 lo más normal es que el bote sea mucho más rápido a medida que voy alejando o acercando el bote de la pelota hacia adelante o hacia atrás nos va a dar una velocidad en nuestra animación cada marca que pongamos en nuestra línea de tiempo vale se llama keyframes los keyframes son simplemente marcas que nosotros hacemos en la línea de tiempo para llevar nuestra animación a un fin o a un objetivo no entonces partiendo de esta base decimos que la línea de tiempo nos daría el ritmo vale nos daría el ritmo también en las animaciones tanto como el modelado tenemos tres grandes tres grandes protagonistas que serían la el eje x el eje y y el eje z la segunda cuestión son las poses la posición donde tenemos el objeto y desde donde hasta donde queremos que se mueva este objeto por ejemplo si la bola está aquí quieta si yo presiono la y yo presiono la y y le digo localización por ejemplo localización la bola se va a grabar aquí no va a hacer nada va a insertar un keyframes que es una llave o una marca va a decir voy a marcar que aquí en el frames uno la bola está en el eje en este caso en el eje y la coordenada 5 por ejemplo qué ocurre si yo esto cojo la bola antes de hacer nada muevo la línea de tiempo que la muevo así muevo la bola al 60 la dejo aquí y ha habido un desplazamiento en y ahora está en el eje y en la coordenada 20 por ejemplo o 10 presionó la y otra vez le digo localización y él me va a grabar la pelota aquí o sea que nos hará una línea recta desde un punto a otro y hará que la pelota se mueva con una animación yo diría que esto es animación aburrida la animación aburrida es la que automáticamente el ordenador cuando yo pongo en un punto y lo pongo en otro él va a interpretar desde aquí aquí lo interpreta el ordenador como línea recta frames uno donde yo pongo la bola y donde ponga la bola el mono 10 esto se llama pose la pose como podemos entender es igual cuando sacamos una foto la pose uno y la pose del principio y la pose final pero qué ocurre que haríamos una línea recta como norma general en las animaciones son más fluidas no son tan rectas entonces se le añade una tercera pose que se llama pose intermedia la pose intermedia se pone en el centro próxima dependiendo de dónde queramos suele estar entre estos valores no para que nos haga la animación dependiendo de qué animación que vayamos a hacer como norma general en las animaciones no sólo hay una pose habrán 20 pero la pose intermedia que yo tengo aquí qué va a ser ahora si yo presiono y pongo la bola aquí después posiciono la bola aquí por ejemplo en esta posición y hago otro que hay y después al final por poner la bola aquí nos va a dar otra forma de curva o otra localización otro movimiento por lo tanto ya estamos diciendo el ordenador que no queremos el movimiento automatizado sino que yo quiero ahora que la bola a este este esta opción no también podemos hacerlo con varias poses intermedia para que se salga de la línea recta aburrida que conlleva esto también existe una intermedia entre pose intermedia y pose intermedia también existen los in between que también nos permiten hacer pequeños ajustes dentro de lo que es la animación para que nuestra animación sea mucho más profesional y más fluida pero eso no lo vamos a ver ahora de momento vamos a ver la pose una pose principal del principio de iniciación una pose final y dos y tres poses intermedia vale una vez entendido esto también hay otra cosa que también funciona en la línea de tiempo y para no extendernos mucho y ir a la práctica en la línea de tiempo podemos encontrar una serie de keys los keyframes es decir cuando hacemos imagínense que tengamos aquí una pose intermedia que tenemos una ok aquí tenemos otra y aquí tenemos otra vale y esto lo que no estás haciendo lo mejor es que la bola está aquí que la bola haga así y que la vuelva caiga otra vez por ejemplo esa es la animación vale lo que se representa en esta línea es el espacio es decir ahora tenemos que encontrar también otra cosa importante es el movimiento la velocidad el ritmo que se le da a esta música no el ritmo con lo que digo yo quiero que la bola desde aquí hasta aquí se haga en medio segundo y para medio segundo en este caso sería lo mejor pues 25 frames no es correcto pero bueno un ejemplo 25 frames es decir que va a 25 frames y desde aquí hasta aquí quiero que haya pues si aquí 25 pues 75 por ejemplo el resto no vale entonces si vemos esta dinámica quiere decir que la bola desde aquí hasta aquí va a ir va a ir desde aquí hasta aquí va a ir a gran velocidad y después cuando llega aquí va a ir mucho más lento por lo tanto la distancia de key y key influye en la velocidad y el ritmo de nuestras animaciones y entendiendo esto podemos entender cualquier animación y podemos llegar a hacer animaciones más complejas animación y aquí tenemos la pequeña gráfica que nos está indicando cómo se mueve esta animación no en este caso vean cómo en esta posición en este eje que tenemos aquí que en el eje z vale él se está posicionando de esta manera es decir si yo desde aquí hasta aquí vean que hay una distancia después de aquí hay otra aquí y otra y otra y otra y otra y así hasta hacerse más corta porque porque la pelota si yo tengo la pelota aquí vale y la pelota baja cuando la pelota baja va a velocidad baja a gran velocidad se posiciona aquí pero cuando la pelota sube bota aquí la fuerza se duplica por lo tanto cuando la pelota cae justo en una base dura la física dice que te devuelve esa fuerza esa misma fuerza duplicada no entonces la pelota que haría pues tiraría hacia arriba como un cohete con a gran velocidad pero tenemos que tener en cuenta una cosa que también la gravedad la gravedad nos está tirando hacia abajo aquí tenemos la gravedad hacia nuestro favor por lo tanto la pelota va fluida hacia abajo fuerte y rápido por lo tanto aquí iría con gran velocidad aquí iría a gran velocidad pero a medida que va llegando arriba va teniendo está vamos a hacer esto un poco más arriba esta sensación es decir que iría más lento es decir se separarían más los espacios cuando bajaba rápido y cuando sube al llegar arriba va más lento vale y cuando vuelve a bajar vuelve a ir de otra vez más rápido hasta volver a hacer el mismo procedimiento o el mismo proceso todas las veces por eso en la gráfica que vemos arriba hace esto más o menos si el pulso no me ayuda vemos que desde aquí aquí va rápido hacia abajo bota en plan v se habló de botería rapidísimo hacia arriba vale y vuelve aquí arriba y cuando llega aquí a esta pequeña curva tarda un poco vale en este trámite la bola se queda un rato arriba y vuelve a bajar vale eso quiere decir que en este tramo desde aquí hasta aquí que es decir en el tramo desde aquí hasta aquí va a ir más lento hasta volver otra vez va a bajar en picado como se ve aquí lo siguiente es los botes en cada vemos que aquí abajo son los botes que está dando la bola cada vez se van juntando más porque la bola cuando la la baja 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 a gran velocidad y cuando la bola pica vamos a verlo aquí la bola pica que picaría aquí baja pica y es pueblo a subir no en línea recta no no hace esta opción sino siempre en el eje z no la bola está aquí arriba la bola baja y la bola sube en el siguiente bote que se correspondería a este vale votaría ya la bola no va a ir a la misma distancia que está aquí porque va perdiendo fuerza ya les había dicho que antes estaba la gravedad entonces la gravedad no va haciendo este tipo de juego la bola votaría ya subiría pero con menos fuerza se mantendría aquí volvería a bajar se como ya tienen ya está perdiendo fuerza inercia porque la gravedad está haciendo que pierda fuerza vuelve a bajar y así y va en disminución no todos los representaciones gráficas que se ven la animación van a ser tan gráficas como en este caso en otros casos no va a tener mucho que ver la gráfica con la con el bote no pero ahora para que lo entendieran que qué significado tiene el eje zeta en este caso no es súper importante entenderlo las gráficas tienen arriba las gráficas tienen los extensores para mover los ángulos de estas curvas podemos hacer una curva así podemos hacer una curva más recta puede hacer una curva pues más así vale y con esto lo vamos regulando vale dependiendo de cómo le demos y esto va a influir en el espacio-tiempo de nuestra animación esto es mucha teoría pero vamos a la práctica bueno vamos a borrar todo esto que hemos hecho vemos que vota así vamos a borrarlo con la vez selecciono todos los keyframes y le digo suprimir y de ley que hemos visto que nuestra animación ya no se mueve la bola se ha quedado en el sitio estática lo primero que vamos a hacer vamos a posicionar la bueno otra cosa que vamos a ir generando es las poses por ejemplo yo quiero que la bola suba y baje no vamos a hacerlo es de vamos a ir ajustando esto para que podemos tener espacio para que lo vean bueno el primer keyframes vamos a hacerlo en el 1 no presionó la i localización y ya lo tengo fíjense cómo se presenta aquí el siguiente bote vamos a hacerlo vamos a hacer tres botes nada más para que lo vean y no extender tanto el vídeo posicionó la barra azul de la línea de tiempo cojo presión la g por ejemplo y la z para moverme en el eje x y la posicionó aquí arriba por ejemplo vamos a hacerlo a ponerla ahí y le digo aquí tengo que presionar no puedo presionar la y aquí tengo que presionarla dentro de lo que es en nuestro espacio de trabajo localización otra vez y vemos cómo hace fíjense que es una forma aburrida no no se mono tiene vida y ahora vamos a ponerle otro aquí por ejemplo y que baje yo lo posicionó aquí hago otra otra pose tiene que ser localización presionó ahí y pongo localización y ya hace esto bueno si se dan cuenta cuando sube hace cuando sube va a una velocidad y cuando baja va a otra más rápida fíjense que ya estamos teniendo un principio en cuenta la separación si yo presionó con el botón derecho en esta opción vale presionó la g y lo acerco y con el botón izquierdo presiono para dejarlo fíjese la rapidez que va a tener sube muy rápido y baja más lento porque hay más separación si yo quiero que suba en más lento y baje más rápido pues presionó la g y me lo llevo aquí fíjese como ahora se hace totalmente lo contrario lo que habíamos repasado cuanto más cerca esté más rápido y cuanto más lejos pues tarda más otra de las cosas que hemos repasado vamos a ver velocidad es la línea de tiempo o lo que es las gráficas en la gráfica es el editor gráfico de la animación vámonos aquí esta gráfica que tenemos aquí nos representa el eje x presionó aquí y nos representa con esta curva fíjese cómo va pasando la línea de sube y baja yo también podría desde aquí si yo me posicionó encima para porque si yo estoy aquí no no se va a ver por ejemplo yo quiero modificar el key este que yo he creado aquí fíjense cómo ahora con la animación delante si yo presionó la g fíjense cómo me puedo mover en el espacio es decir yo aquí arriba la gráfica puedo rectificar digo no quiero que salte tanto quiero que baje que no que tenga menos alto y va a tener pues menos alto más alto menos alto lo que habíamos hablado anteriormente también si yo quiero que en este espacio yo tengo este espacio y yo lo que quiero es que mi bola tenga pues como habíamos dicho antes que se quede un rato en el de arriba y tarde en bajar vamos a hacerlo exagerado si yo presiono quiere con el botón derecho y me voy al desplegable que tengo a la derecha y en el desplegable que serán las propiedades de lo que es la gráfica que tengo seleccionada y donde pone auto le voy a decir que lo quiero libre libre es que yo puedo modificar cualquier parte de las dos especie de varillas o varas no que tengo aquí no entonces yo presiono la g y fíjense como yo ya puedo trabajar una parte de la curva sólo se me mantiene aquí si lo tengo en alineado esto no funcionaría fíjense yo selecciono esta parte y me va a trabajar las dos va a ser un poco cómodo entonces lo voy a poner en libre y puedo trabajar esta curva si yo le hago esto fíjense lo que va a hacer cuando llegue aquí va a ir en picado hacia arriba porque aquí le estoy dando una fíjense la cantidad que le estoy dando hacia arriba y después aquí se va a quedar un rato y va a bajar despacio hasta caer más rápido en esta parte de aquí fíjense ahora bien como sube sube rápido y va cayendo sube se mantiene y va despacito sube se mantiene y va despacito si yo quiero que baje rápido que sería esta parte de aquí simplemente lo que tendría que hacer es pues darle más 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 definición por decirlo así no vamos a volver y le voy a decir presiono aquí la g y le voy a dar esto para hacerlo exagerado para que se vea muy bien que para darle lo tenemos vamos a verlo sube y baja rápido sube y baja rápido si quisiera que esta parte de aquí la subida fuera fíjense que la subida la subida es más lenta podemos controlar la velocidad sin necesidad de controlar esto dentro de lo que es la gráfica la gráfica también nos vale para eso para llevar el ritmo en este lo llevamos en plan más duro más grande más tosco vale pero aquí lo llevamos más fino cuando son cosas más finas más detalladas entonces aquí ya trabajamos el detalle de esa animación fíjense cómo va más despacio más alto más o menos tiene la misma distancia pero sin embargo vean que cuando empieza la animación va rápido pero esta parte de aquí va considerablemente más rápido fíjense para que vean la parte 2 va más rápido pero la parte 1 va más lenta más lenta más rápido esto lo puedo trabajar aquí si yo cojo esto presionó la g y me voy hacia allá voy a conseguir que aquí vaya más rápido y aquí vaya más lento fíjense ahora ahora vamos rápido para arriba y hacia abajo va más lento entonces dependiendo de cómo las distancias y cómo trabaje la curva me va a ir más lento o más más rápido más lento no eso es una opción si quiero borrar un keyframes vale simplemente me posiciono encima con el botón derecho del y suprimo o sea suprimir y lo quito si quiero seleccionar la gráfica pues la tengo aquí vamos a quitar este por ejemplo ahora sólo tengo dos poses arriba como hemos dicho y abajo arriba y abajo y podemos trabajar la gráfica como nosotros queramos vale esta es una opción para trabajar la gráfica lo que había dicho antes también otra cosa que expliqué era que las poses intermedias por ejemplo yo voy a poner esto aquí y voy a hacer algo extraño no voy a colocar y voy a hacer hacerlo hacia allá por ejemplo voy a presionar ahí para que vean lo que hacen las poses intermedias fíjense vean cómo hace ya ha roto totalmente la dinámica que tenía antes y he hecho una animación totalmente diferente importantísimo controlar los tiempos las gráficas las alturas bueno esta animación que estamos viendo en pantalla fíjese nos hace otro movimiento aquí tenemos un movimiento de rotación y un movimiento de desplazamiento de localización de localización en el eje y y de rotación pues en este caso en el eje x cómo podemos trabajar este tipo de animaciones lo mismo con poses he puesto una pose aquí y otra pose final y en medio en vez de poner una pose intermedia como era en una animación lineal no he puesto ninguna también hay que tener en cuenta es otra cosa que no he dicho es que cuanto más poses pongamos más lento puede ir nuestro equipo también esto influye porque es más información que le estamos poniendo y más complejo se nos hace a la hora de rectificar podemos ver que tiene una velocidad y después se frena vamos a ver la gráfica que ya entendemos un poco cómo funcionan las gráficas bien la gráfica de arriba nos va a indicar el desplazamiento es decir la bola va desde aquí hasta aquí vale ese desplazamiento que nos está dando en el eje x sería en este caso ese desplazamiento se va afectado por la curva es decir al principio irá más rápido después se va yendo un poco más lento eso es porque la curva aquí va recta y aquí va tomando una curva una curva y va haciendo que eso sea más lento por eso hace esa ese efecto no y acompañado con ese movimiento tenemos un movimiento de rotación que lo tenemos aquí aquí abajo el movimiento de la rotación va desde la parte de aquí así como es el rotación hacia adelante va hacia abajo si fuera rotación hacia atrás iría hacia arriba entonces fíjense cómo él va va caminando 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 y la gráfica va bajando en lineal y llega un momento en que ya no es lineal sino más bien recta esto vean que la rotación es menor por lo tanto vean en esta parte sobre todo es muy despacito porque la bola va más lenta fíjese bueno otro principio y otra cosa a tener en cuenta cuando hay más una animación para que nos quede perfecta hemos dicho que en primer lugar en nuestra animación debe estar representada por lo que es las poses hemos aprendido cómo hacer un keyframes vale cómo se aplica y también hemos aprendido que hay veces que las gráficas pueden ser inversamente proporcionales y hay que tener en cuenta dos ejes diferentes un eje de desplazamiento y un eje de rotación hemos también aprendido que las animaciones tienen ritmo y se pueden dar sensaciones de peso con las jugando con los las gráficas también y lo siguiente que vamos a ver es la anticipación la anticipación es cuando nosotros vamos a dar un salto lo primero que hacemos es squash y stretch que eso es algo que vamos a dar más adelante que ahora no hay tiempo porque se me alargaría mucho el vídeo pero si voy a hacer un vídeo cortito de lo que es squash y estrés que es simplemente el estrechamiento y el estiramiento y estrechamiento que se ve mucho en los las animaciones de cartoons que son exageradísimas pero la vida real también la hay cuando nosotros vamos a dar un salto nuestro cuerpo va a dar una anticipación la anticipación es se agacha para coger fuerza para saltar por lo tanto cuando este cuerpo nuestro se agacha y dobla las rodillas está concentrando la energía para hacer un desplazamiento en el eje z vale y eso es una anticipación en casi todas las fuerzas en casi todas las inercias que se vayan a generar hay anticipaciones es decir los movimientos en las bolas cuando una bola se mueve es porque alguien la ha hecho moverse entonces como norma general cuando no no hacemos una anticipación aunque sea pequeña nuestra animación queda lisa queda mecánica cuando le damos una pequeña animación de anticipación nuestra animación se ve afectada y da una sensación de fluidez no aquí lo estamos viendo vemos que el punto amarillo que está seleccionado hacia el otro hasta el siguiente que lo es seleccionado ahora y vemos una pequeña anticipación esto le llamo yo anticipación este tiempo fíjense la anticipación que le voy a dar y vuelve hacia atrás entonces fíjense cómo hace ese hecho que repare un poquito para que como que coja rápida toda esta animación que vemos desde aquí hasta aquí se llama anticipación y nota una sensación de interpretación no nos da una interpretación si exageramos la anticipación en cartoons las anticipaciones suelen ser súper brutales súper exageradas pero en la vida real a veces son más sutiles o menos sutiles abusar de mucha anticipación puede hacer que nuestro personaje no indique al espectador lo que quiere hacer por lo tanto puede llevar a confusión lo importante es que la anticipación esté arraigada como en este caso con el siguiente movimiento que va a ser rápida es decir si yo le hago una anticipación de velocidad vale cartoons en este caso de velocidad exagerada ya supuestamente el personaje que vamos a representarse pero la bola va a ir rápida no vamos a pensar que la volar a ir rápida si yo en vez de darle en este caso ha ido muy lento ha sido una anticipación extraña no vamos a acercarlo para que vean la la lo que hace si yo hago esto y hago esto y hago que vamos a acercarlo mucho más vale hago eso exagerado no está del todo correcto pero bueno hago eso exagerado si es verdad que está acorde con lo que estamos viendo ha cogido velocidad y esa inercia esa velocidad la ha transformado en movimiento vale esto es perfecto esto es correcto pero si yo esto presiono la heische y yo la que tiene que verlo presiono la G para moverlo vamos a hacerlo exagerado aunque sea cartoons a veces esto puede provocar por eso las exageraciones hay que tenerlas muy en cuenta si yo exagero algo en este caso exagerado y va muy lento muy lento muy lento no es correcto esta animación confundiría a mucha gente el telespectador no estaría no estaría todo acorde eso lleva a confusión y la confusión pues a fracaso, esa anticipación tiene que estar siempre muy arraigada o muy en su conjunto con el siguiente paso que sería el movimiento bueno, hemos visto el vídeo, hemos visto los principales los principios fundamentales hay ciertos principios que no los he dado en el vídeo, que están squat y stretch, que también hay que explicarlo y ciertas cosillas que también los arcos también hay que explicarlos, que los iré explicando a medida que vayan saliendo los tutoriales pero en principio si querés animar ya y hacer cosas increíbles con estos principios que les he explicado, podéis llegar a hacer mejoras en vuestras animaciones, para que sean más sólidas y tengan unas bases, estos principios hay que aplicarlos siempre en mayor o menor medida, pero tienen que tener una coordinación, como les expliqué en el vídeo en este vídeo he querido enseñar o recordar los que ya sabían que existían estos principios para que puedan aplicarlos a sus modelos y sus animaciones, es decir no es lo mismo presentar un render quieto que hacer una pequeña animación de nuestro dibujo o de nuestro trabajo para que cuando lo vayamos a presentar en un portafolio o lo vayamos a presentar en una demo reel nuestro nuestra demo reel tenga un poquito más de soltura entonces con estos cuatro principios que hemos enseñado que hemos practicado hay más principios está el de squash stage está el de los arcos y están algunos principios más que son importantes también tenerlos en cuenta pero con los que le he enseñado en este tutorial podemos ya empezar a hacer pues animaciones fluidas ¿no? como hemos visto aquí ya que una animación poner una animación en nuestro demo reel o trabajar para un cliente y darle una animación y a esta animación quitarle la sensación de aburrida que es lo que se trata de evitar todo tiene que tener correlación si damos una anticipación muy grande es para interpretarle y decirle al espectador lo que vamos a hacer a continuación ¿vale? entonces para eso se usan las anticipaciones exageradas para decirle al espectador que este personaje va a hacer lo otro siguiente ¿no? es exagerado por eso se hacen esas anticipaciones exageradas y cuando se hacen anticipaciones más sutiles son para darle más enriquecimiento a nuestro a nuestra animación ¿vale? entonces eso todo esto en su conjunto utilizándolo bien y combinándolo bien podemos llegar a hacer animaciones potentes profesionales y llegar muy lejos espero que sea así que llegan muy lejos que aprendan muchísimo y nos vemos el próximo martes y nos vemos el próximo martes y nos vemos el próximo martes y nos vemos el próximo martes